¿Qué hay compañeros? Vamos a ver ahora algo muy básico pero muy importante que son el duplicado de objetos y las distancias. Para ello voy a crear simplemente un cubo, shift más A. Una vez tenemos nuestro cubo tenemos varias opciones para duplicar nuestro objeto. La primera sería irse hasta object y seleccionar la opción de duplicate objects. Le damos inmediatamente y nos pondrá en modo mover con lo cual nos estará creando una copia. Si ahora clicáramos con el clic izquierdo posicionaríamos la copia en el lugar donde queremos pero si cancelamos con botón derecho tendremos la copia una encima de otra. De hecho si nos fijamos en el Outliner está nuestro cubo y nuestra copia. A todas las copias Blender le pone el punto 001. Voy a darle a la G para mover. Ahí tenemos nuestra copia y si vuelvo a pulsar Object Duplicate Object crearemos otra copia que se llamará 002. Para no tener que estar yendo al menú de Object el atajo de teclado es Shift más D. Con él podremos duplicar. Incluso voy a eliminar estos objetos con la X. Podremos duplicar varios a la vez. Shift más D y duplicaremos. Como veis siempre que añadamos uno va a seguir llamándolo con el nombre del objeto y un incremental. Independientemente de qué objeto estemos duplicando siempre que se llamen igual. Puedo seleccionar el primer objeto Shift D y aún así lo llamará cube 004. Vamos a borrar todos los cubos menos el inicial. Le dará X. Borro. También podemos copiar objetos en el propio Outliner. El Outliner tendrá un vídeo aparte explicando muchas de las funcionalidades ya que es algo bastante denso pero quiero que os quedéis que también se puede copiar desde el Outliner. Simplemente seleccionas el objeto puedes hacer Ctrl C y puedes hacer Ctrl V y pegar las copias. Voy a escalar este objeto con la S. Voy a darle la Z y voy a escalar el objeto para que se quede aplastado. Las opciones de este cubo lo tenemos aquí en el Object y como veis tenemos la posición, la rotación y la escala. Como acabo de escalar en Z tenemos aquí el valor exacto de la escala. Si quisiéramos cambiarlo en vez de 0,1,17 podremos poner 0,2 y tendríamos el valor exacto que queremos por si no lo queremos hacer a ojo. Ahora me gustaría alargarlo. Puedo pulsar la S, pulsar el botón central del mouse hacia la dirección que me interesa, en este caso la X, y estirarlo para ahora en una vista lateral con 3 del teclado numérico ir haciendo duplicados con Shift D, Shift D, seleccionar varios, Shift D, Shift D, o podemos hacer Ctrl Z y hacer estas escaleras con Shift D y acto seguido repetir la última acción con Shift R. Y de esta manera podría crear, por ejemplo, pues una escalera. Si ahora selecciono una de las cajas, Shift D me la lleva hacia el lateral, puedo reiniciar la escala con Alt S para recuperar nuestra forma original. Como veis vuelve a estar todo a uno, para ahora hacer los laterales de las escaleras, escalando en el eje Y. Podríamos multiplicar ahora esta pared y pues tendremos ahí nuestras pequeñas escaleras. ¿Qué más opciones de copiado tenemos? Podemos copiar con Ctrl C, si por ejemplo selecciono toda la escalera con la A, hago Ctrl C, y hago ahora Ctrl V, nos va a duplicar la escalera. No lo vemos porque está en el mismo sitio, pero si yo ahora muevo con la G tendríamos ahí nuestra escalera. La diferencia que hay entre copiar con Shift D y con Ctrl C es que con Ctrl C nos mete el objeto en caché. Esto quiere decir que si ahora cierro Blender y abro Blender de nuevo, si pulso en Ctrl V, recuperamos el objeto que tenemos en memoria. Por último vamos a borrar todo, la de la A, X, borrar. Voy a crear una caja, voy a aplastarla en Z, SZ, y ahora la voy a escalar, pero la quiero escalar sin que sea más alta, SZ, para bloquear el eje. La de la G la coloco un poquito más arriba, le doy una vista superior, le doy el 7, voy a crear otra caja más y la voy a llevar a un lateral. La escalo, y ahora la escalo en Z, para crear la pata de una mesa. Voy a colocarla aquí debajo, la subo un poco, y bien, como hemos visto con Shift D se duplica el objeto, pero que pasa si queremos instanciarlo. ¿Cómo hacerlo? Instanciar un objeto es crear un duplicado de este, pero que sigue conservando las propiedades de este. Quiero decir que si yo modificara este objeto con la instancia, el objeto duplicado también se modificaría. Para hacer esto, tenemos que ir hasta Object y hacemos un duplicate Linked. Le damos, voy a mover, lo voy a dejar aquí, y en principio no notaréis ninguna diferencia, de hecho si escalamos el otro objeto no está escalándose, voy a hacer CTRL Z, y esto es porque, y esto es porque sólo afecta a los polígonos internos del objeto. Para ver esto, tendríamos que entrar en Edit Mode, ya veremos más adelante que es todo esto, pero para que veáis a qué me refiero, si cambiamos de Oye Modo, que es el modo objeto, es el modo más sencillo, podemos mover, rotar y escalar a Edit Mode, en el cual podemos editar los polígonos. Como veis, de base ya se han seleccionado los dos, podremos mover cualquier vértice, cualquier cara, cualquier arista, desde vértices, caras y aristas, voy a seleccionar vértices, el primero, si selecciono un vértice y le doy a la G para mover, como veis se nos mueven los dos a la vez, cosa que no pasaría si yo hago un duplicado normal con Shift D de este objeto, vuelvo a la G anterior, voy a Edit Mode, como veis, unos están linkados y otros no, este es totalmente independiente y estos dos están linkados. Voy a borrar el duplicado normal y para que nos puede servir que estén linkados, por ejemplo, si ahora estamos haciendo las patas de una mesa, si entro en Edit Mode con la tecla Tabulador o desde aquí, podemos seleccionar caras con el 3 y hacer la pata más ancha por debajo con la S, escalándolo, voy a volver a dar a Tabulador para volver a Object Mode, un poquito más estrechas, ahí, y de esta forma modificando un solo objeto modificamos los demás. El distanciado no solo es para objetos, también sirve para luces, para cámaras y para otro tipo de objetos. Vamos a terminar de hacer nuestra mesa, voy a llevar estas patas aquí a la derecha, bien puedo hacer Shift D y mover, o puedo, voy a borrar, seleccionar las patas, hacer Shift D, cancelar con botón derecho y para que estén exactamente en el sitio contrario, vamos a rotarlas hasta esta posición de aquí. Para que sea una rotación exacta lo vamos a hacer a través del 3D Cursor, eso sí, aseguraos de que el 3D Cursor está exactamente en el centro, Shift S, Cursor to World Origin, ahora al estar en el centro, podremos rotar a través del 3D Cursor, pulsando aquí, 3D Cursor, voy a una vista superior y si hago un Shift D, cancelo y roto 180 grados, escribiendo 180 después de darle a la R, nos habrá colocado la copia justo en el otro lado. Al activar el modo 3D Cursor, como Pivot Point, lo que vamos a hacer es que la rotación y la escala va a ser a través del 3D Cursor. Ahora selecciono, por ejemplo, esta pata y le doy a la R, como veis la roto a través del 3D Cursor y si la escalo, la escala va a ser a través del 3D Cursor. Vamos a volver a nuestro modo normal, Median Point, o también podemos pulsar el punto del teclado normal, no del numérico, y hacia arriba Median Point o hacia la derecha 3D Cursor. Para ver cómo funcionan las instancias en luces, vamos a crear una luz, voy a colocar el 3D Cursor con Shift botón derecho, Shift más A, y en el menú de añadir, vamos a elegir Light, vamos a ir hasta Point. Voy a crear una luz Point, que ahora mismo no veremos ningún resultado, eso es porque hay que irse al modo de render. Hablaremos sobre los modos más adelante, pero básicamente es que estamos en un modo sólido, en el cual el renderizado es muy rápido, sirve para trabajar, para modelar, para esculpir, pero no sirve para mostrar luces ni tener una calidad de visionado superior. Para ello vamos a cambiar al modo render, que es la última bolita, en la cual podremos ver nuestra mesa y nuestra pequeña luz que podemos mover y veis cómo va afectando a la superficie. Para darle más potencia a la luz, tendremos que ir aquí a la pestaña de luz, como veis esta pestaña va cambiando, si selecciono el objeto es una cosa, pero si selecciono la luz es otra. Voy a esta luz y aumento la potencia. Vamos a aumentarla un poquito más, 34, 50, por ahí. Ahora como veis nuestra luz es más potente y podremos cambiarle el color, por ejemplo la voy a poner anaranjada. Si yo duplico esta luz con Shift D, son luces independientes. Si le puedo cambiar el color, la potencia y van a trabajar de forma independiente, pero si hacemos Alt más D, que es el Duplicate Linked, esta luz está instanciada a esta. Quiere decir que si ahora cambio el color a verde, las dos van a cambiar a verde. Si cambio la potencia, las dos van a cambiar la potencia. Vamos a verlo mejor. Si coloco esta luz aquí, esta aquí. Cualquier cosa que haga ahora va a afectar a las dos luces. Como veis las instancias y los duplicados es algo muy útil. Una cosita más que vamos a ver es cuando tenemos un objeto modificado como esta caja y vamos aquí a esta object. Ya hemos visto que la escala, la posición, la rotación nos la va mostrando según lo que le vayamos haciendo. Para volver a nuestra escala original, podemos pulsar Alt más S. Esto va a reiniciar la escala. Alt más G va a reiniciar la posición. Si yo esta caja la tengo aquí, hago Alt más G, va a reiniciar la posición. Y Alt más R la rotación. Voy a hacer control Z. Pero que pasa si yo quiero que la escala de este objeto sea esta y no pueda reiniciarla al valor original de la caja porque yo quiero que mi valor inicial de esta caja sea este valor y si la modifico sin querer y quiero volver, poder volver a este valor. Podemos pulsar Control A y tenemos un menú de Apply. En el menú de Apply podemos hacer que la posición, la rotación, la escala o la rotación y la escala sean por defecto a lo que tenemos ahora. Si por ejemplo, ahora voy a darle a aplicar escala. Vamos a fijarnos aquí a la derecha. Control A. Scale. Como veis, nos ha reiniciado la escala A1. Si yo ahora hago aquí esta escala y reinicio con Alt S, vamos a volver a la escala que le he indicado aplicando la rotación y la escala. Por último, para romper la instancia de un objeto y que esta pata deje de compartir información con las demás, tendríamos que ir hasta el Object Data y aquí nos va a indicar mediante este número cuantas copias hay de este objeto. Pero para hacerlo más claro, voy a borrar las otras patas. Ahora no hay ninguna, pero si hago Alt D, veis hay dos, hay tres, hay cuatro. Hay cuatro instancias del mismo objeto. Entonces, si entro en InMode, ya sabéis que están compartiendo datos, pero si selecciono una de ellas y pincho en el número, romperíamos la instancia de ese objeto. Quiere decir que ahora estas siguen siendo instancias, pero esta ya es totalmente independiente. Vamos a volver al modo sólido. Como veis, las instancias y los duplicados son esenciales, lo vamos a ver mucho durante el curso. Lo que voy a hacer es que en la siguiente clase vamos a hacer una pequeña práctica con todo esto para ir familiarizándonos con el tema de duplicados. Así que espero que os haya gustado. Nos vemos en la siguiente clase. Un saludo.